Bien, bien bárbaro, muy conforme. La verdad que es un día donde se vive la democracia. Los ciudadanos cada vez que votamos depositamos esperanza, sueños. Y esto me parece que es importante y hay que celebrarlo. Una jornada de mucha tranquilidad porque he estado recorriendo la mayoría de las escuelas. Agradecer el esfuerzo y el compromiso de los cientos de militantes que hoy están garantizando la fiscalización. Tranquilos porque hemos hecho una campaña propositiva, centrando en el diálogo con los vecinos y en nuestra propuesta, prácticamente el eje de toda la campaña, así que muy conforme. ¿Ya ha tocado votar aquí en la Escuela Estrada? Sí, sí, bueno, es una escuela histórica, es el lugar de votación histórico mío. Y bueno, y compartiendo con los vecinos que se van acercando, la idea es quedarme en esta escuela durante gran parte de la jornada y posteriormente nos encontramos en calle Gualevachú, en el salón nuestro, de nuestra fuerza política. Y bueno, y por supuesto para vivir esos momentos tan emotivos con todos los compañeros, con la militancia y con los candidatos y con todos para celebrar, vuelvo a insistir, un día más de democracia.